¿Qué es el programa? Report... ...un blast... ...porque me ha... ...preso... ...el blusher... Jajajaja Bien, vaya... Bueno, ¿está en el promo? Jajajaja ¡La concha de mi amara! ¡Anda acá! Concha, es hermana, peloteo Espera Loren, para, para, para Espera que ha dado el gozo, vaqueo y voy... ...el coño de tu madre... ...esto es un... ...aahhhh... ...noo... ...marina, el coño de su madre... ...ahhhh... ...me quedaste todo el mal agro, no también... ...vósta, no venís más... No, lo estaba persiguiendo. Si venías lo mataban. Ah, pelotudo. Yo fui masaje y me bajaron el ego, boludo. Voy a poner esta grabación con mucho eco. Kurt, ¿van a venir? Estoy yendo Loren. No, ahora no vengas una chota. Tuve que quemar flashto porque me pelotudo de mierda. No formeaste nada en la concha de tu hermana. Me la estas trolleando. No lo voy a trollear yo. Si trolleo es innatamente que trolleo. Dale, pelotudo. No es que si peresta bajas a Tene y 7 peles. Perde de vuelta y bajas a hierro 3. No voy a trollear. Bueno, bajas a hierro 3, te aviso. ¿Por? ¿Por Lola? No. No en 5 el jugador piloto. A ver Loren, vení. Vení con TP. ¿Que estas esperando? Esta robada conmigo. Vos te nexo matarás. Vos te lo matarás. No me te robes, Emilio. Que tras que no tengo bar. Dale, dale, vamos a ver. Dale, dale. ¿Empezá a dar o no? Ay, que rico. Ah, le voy a matar con Smite. Ah, no, no tiene visión. Oh, otra vez enfermo de mierda este. Vale, no he pegado. Mal. Está trolleando allí. No, no, no. No, no, no. Te quiero... te llevo esa sonrisa de trolleo de vuelta te cago a trompad de la concha a tu hermana. No, 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 no. No, no, no. Esperá que tuyo, boludo. Ya está. 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 Ayúdame, dale, boludo. ¿Qué mierda hago, boludo? Ah, le caí el cago. Lo máximo que puedo hacer es darte el escudito de este, boludo. Dos segundos. Pará, vení. No te vayas. Dale. ¿Y? 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 ¡Dale! 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 ¡La puta que te parió, vamos! No, ya se fue. Estás un manco de mierda. Incarreable, boludo. Aquí ahora, boludo. Aquí ahora, aquí ahora. No vale. ¿Qué mierda no voy a quedar así? No. No sé otra, boludo. Treinta y siete minios. Ya vale. Me conformeaba, boludo. Si no me deja, boludo. El pelotudo de mi jungla, no sé qué mierda. Ah, ¿tienes que dejar el enemigo para farmear? No voy, boludo. O sea, ¿tenes encontrado un enemigo que te deje farmear para farmear? No, tengo que encontrar un jungla. ¡Que se meta cuando se tiene que meter! ¡Meter el cabellar antes! Crack. No, no tenés que dar cuenta, boludo. Si estamos ahí encima. Eh, pero estoy en la mía, boludo. Bueno, está menos en la tuya. En la mía, en la mía. Dios mierda. Pero, la concha, la lora también. Bien. Fran no trollea, ¿verdad? ¡Ah, viene la Lulu! ¡La Lulu! ¡La Lulu, pero no! No, puse mal igual. El Ging está troleando. ¿Quién? El Ging. Está troleando Horacio. No. El Ging. ¡Gracias! ¡Gracias!